¿Qué decís? ¿Cómo andás? Y tu nena, qué grande, qué tan yo igual Más o menos, más o menos, qué más Pero igual, justo te iba a llamar Supe que falleció tu papá Empecé a trabajar Todavía me estoy por mudar Pero vos, ¿cómo estás? La que siempre pregunta es mamá Ya dejé de fumar Ya volví a tratar de empezar Me quisiera quedar Pero se me hace tarde mirar Yo no sé si querés Me llamás, arreglamos después Este que vi, la pedí Si está mi máquina de escribir Te venís, si podés Fin de semana lo salgo a correr Te quisiera contar yo también Contar con la posibilidad Yo no sé qué dolor El amor, por favor, cómo andás Ya dejé de jugar Yo también ¿Qué decís? Yo también ¿Cómo andás? Además Y tu nena, qué grande que está Yo igual, igual que ayer Más o menos, más o menos, qué más Pero igual, justo te iba a llamar Yo también Supe que falleció Me enteré de tu papá Qué dolor Por los dos Qué dolor Por los dos Qué dolor Vos y yo Qué dolor Por los dos Vos y yo Más o menos, más o menos, qué más Más o menos, más o menos, qué más